como estan todos bienvenidos de nuevo al canal para la receta de hoy vamos a hacer birria de res vamos a ocupar 20 chiles guajillos ya sin semilla, desvenados 2 chiles pasilla y un chile negro también vamos a ocupar 2 jitomates 1 cebolla, 4 dientes de ajo 1 tercio de taza de vinagre media cucharadita de orégano media cucharadita de tomillo media cucharadita de pimienta media cucharadita de clavo un pedazo de canela una cucharada de pimientas gordas de carne vamos a ocupar 3 libras de 10 millos y vamos a ocupar 2 libras de res con hueso empecemos con la receta en la cazole vamos a poner a guisar la cebolla una vez que se guisó la cebolla le vamos a agregar el chitomate después de unos minutos que se dure el chile le vamos a agregar los ajos vamos a agregar agua para que se puedan remojar los chiles yo le estoy agregando 2 tazas aparte de molcajete vamos a moler los condimentos ya una vez que lo tengan como una pastita lo vamos a moler junto con los chiles en la licuadora vamos a agregar también el tomillo y el orégano los condimentos que molimos le voy a agregar 2 tazas de agua y lo pasamos a moler ya una vez que apartamos la carne la vamos a agregar los pedazos una vez que ya le agreguen el chile yo le voy a agregar agua aquí ya está la birria hirvió por 3 horas es como me quedó vamos a sacar la grasita para poder hacer las quesavirrias si su carne no sale con mucha grasita le pueden agregar aceite al comal y así lo van a poder hacer si hace falta más aceite pues ya ahorita le volvemos a sacar esto pues ya los chiles a mi, 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 a mi ¡Gracias! 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 Al consumir le vamos a agregar tantita cebolla, es opcional y un poco de cilantro y nosotros hicimos una salsa de chile verde con cebolla y cilantro también es al gusto limón igual las quesadillas si ustedes le quieren poner salsa o las quieren dejar así entonces vamos a poner tanta salsa así es como nos quedó la receta muchas gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!